El impacto económico que tuvo la violencia durante el 2021 para El Salvador representó un gasto de $8,848,350,227, de acuerdo con el último informe del Instituto para la Economía y la Paz actualizado a 2023. Los datos reflejan que en 2022 los costos directos e indirectos de atender la violencia incrementaron más del 100%, costándole al país la suma de $12,543,727,520 dólares, posicionando al territorio en el décimo tercer lugar del ranking de costos económicos de la violencia de acuerdo con su Producto Interno Bruto. Pero si hablamos sobre los niveles de paz que hay en El Salvador, el informe del IEP nos posiciona en el puesto 122 del Índice de Paz Global, siendo superados por Egipto, Honduras y Arabia Saudita, mientras que Islandia fue calificada como la nación con mayor paz en el mundo, posicionándola así en el primer lugar. Pero en la región centroamericana y el Caribe, el Instituto revela que en 2023 la paz se deterioró en Panamá, Honduras, El Salvador y Haití, mayoritariamente por el detrimento de la inestabilidad política y las relaciones con los países vecinos que se vieron afectadas en un 5.3%. Y es que con respecto a la inestabilidad política, esta se deterioró el año pasado en 59 países, mayoritariamente en naciones como Israel, El Salvador, Malawi y Burkina Faso, mejorando esta situación en solamente 22 países. Pero en cifras positivas, la región centroamericana fue una de las que tuvo mejoras, reduciendo en 3.000 millones de dólares el impacto de los homicidios y la violencia en 2022, como lo es el caso de El Salvador, que pasó de una tasa de homicidios de 103 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7.8 por cada 100.000 habitantes en 2022. Fernando Morales, Noticiero Hechos.